Bueno, estamos con Sergio Rodríguez, candidato a la presidencia del Cabildo de La Palma. Sergio, se prevé unas elecciones, una campaña electoral a cada perro, ¿no? Bueno, ya está siendo la pre-campaña, la verdad que está siendo difícil. El otro día me hacían una entrevista y yo dejaba claro, porque lo pienso así en cualquier ámbito de la vida, que no todo vale para conseguir uno de los objetivos. Yo tengo claro cuál es mi hoja de ruta, no voy a entrar en determinadas cuestiones, porque creo que no convencemos a nadie con esto. La gente está más pendiente de las propuestas que puedes tener para dar soluciones a esta isla, que las necesita. Y bueno, no creo que ese tipo de confrontación o de tensión sea buena para nadie, ¿no? Hemos visto con la gente del pueblo, la gente de La Palma, acompañando a candidatos a las alcadías y demás. Va a ser la estrategia esta, ¿no? Hablar con el pueblo, hablar con la gente, ¿no? La que hemos tenido siempre, es decir, a la gente hay que convencerla y la mejor forma es, pues teniendo conversaciones cara a cara con ellos, nosotros somos un partido que se construye desde abajo y lo importante es que tengamos el mayor número de alcaldías, alcaldes o alcaldesas, y a partir de ahí, pues construir el proyecto. Lo tenemos muy claro después de, bueno, de una época de transición que hemos tenido que vivir en estos años atrás y, bueno, pues creo que tenemos muchas posibilidades. A pesar de lo que ha ocurrido en estos años anteriores, que nos han querido borrar del mapa, llegamos a este momento más fuertes que nunca y yo creo que la sensación que tenemos de la calle es muy buena y nos sentimos queridos, tenemos que decirlo, ¿no? Oye, para ti es una experiencia nueva, esto del que ha habido de La Palma, ¿cómo la afrontas? ¿Cómo, con ilusión, con muchas ganas, cómo la afrontas? Bueno, ilusión era el eslogan de mi primera campaña en el 2015 y la sigo manteniendo. Creo que la isla de La Palma necesita un tratamiento distinto, necesita cambiar de una forma urgente. Nosotros necesitamos poner sobre la mesa oportunidades a nuestros jóvenes para que por lo menos tengan la posibilidad de elegir quedarse en la isla de La Palma. Nosotros tenemos que poner por delante a todos los sectores económicos de la isla, tenemos que poner por delante a las personas en general, por encima incluso de los intereses partidistas, ya lo decía antes, y eso lo tienen claro también las personas que lideran nuestro partido. La Palma vive un momento extraordinario y hay que atenderla de forma extraordinaria, ahí vamos a estar nosotros para exigir lo que necesitamos en este momento. Oye, si se dice el caso de que llegarás a gobernar el Cabildo de Palma, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, lo primero tenemos que ver cómo está el Cabildo por dentro, porque como todas las administraciones que han tenido que afrontar la situación extraordinaria que hemos vivido, pues ha requerido de una inversión importante, de recursos propios, de otros que han llegado de otras administraciones y hay que entender la situación del punto de partida que tenemos. Pero esa hoja de ruta la tenemos clara. Hay que abordar cambios en muchas áreas, desde lo más básico en planificación insular, vamos hablando de una modificación de la parte turística del plan insular desde hace un montón de años que todavía no acaba de llegar. Todos hablamos de que el turismo tiene que ser la primera pata donde tenemos que apoyar la economía de la isla después del sector primario, al cual hay que apoyarlo, al cual hay que defenderlo, porque vive un momento de incertidumbre brutal, siempre lo suele vivir, pero en este momento más todavía, precisamente derivado de la catástrofe que hemos vivido, necesitamos defender el histórico de La Palma, además trabajar para insularizarlo, eso es importantísimo, hay gente, productores de Gran Canaria y de Tenerife que han sembrado más plataneras y tratando de aprovecharse la situación hay que defenderla, pero sobre todo esa pata que tenemos todos que es la más importante para esa diversificación económica que todos buscamos, que el turismo requiere de que se dé un golpe en el timón a la planificación insular y por ahí hay que empezar. Después, lógicamente, hay que atender las necesidades de las infraestructuras sociosanitarias, en esta legislatura no se ha abierto, no se ha puesto en marcha, perdón, ni una sola nueva infraestructura sociosanitaria, se han inaugurado varias que comenzaban en la legislatura anterior y no podemos negar que tenemos una población envejecida, por lo tanto esto hay que afrontarlo de una manera muy rápida y trabajar en otras cuestiones, hay que sentarnos con la Universidad de La Laguna, los jóvenes palmeros tienen que tener la misma oportunidad para estudiar lo que quieran estudiar en esta isla, hay que poner suelo a disposición, tenemos un problema importantísimo de vivienda, no solamente en la zona del Valle de Heridanes, sino en la isla de La Palma, el Cabildo, aún no teniendo competencias, tiene que liderar las soluciones a este problema de la mano del gobierno de Canarias y hay que buscar más economía. Nosotros tenemos la experiencia de la observación del cielo, ahora hemos tenido un volcán y lo que significa eso en cuanto a ciencia y somos una isla, no podemos seguir viviendo de espaldas al mar. Esa economía azul, esa economía ligada al mundo científico, también nos puede aportar producto interior bruto, ayudar a que La Palma salga de la situación en la que está y bueno, vamos a trabajar también, y quiero decirlo, para que las personas afectadas por el volcán recuperen el valor de lo perdido, que lo hagan a través de un consorcio que lo hemos propuesto en todo momento y que, bueno, eso tiene que hacerse también con una nueva normativa que no existe, hay que echar adelante, hay que sacar adelante esa nueva ley del volcán que ha salido ya de las plataformas que nosotros hemos pedido en un momento determinado porque es la única manera que tenemos de salvar la situación. Bueno, si hay más cosas que tenemos que abordar, pero bueno, no acabaríamos. Te digo de corazón que mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ti Luis, por estar ahí siempre y vamos a ver, a ver si la próxima entrevista la hacemos desde allí porque eso yo creo que significará también un mensaje de esperanza para la gente que quiere cambiar las cosas. Fuerte. Gracias.